Hola, 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 ¿me escuchan? Sí, yo por acá, sí. Oh. De Lima. Leonardo, Leonardo. Alberto. Alberto, Alberto. Alberto de Lima. Lima, Perú. Bueno, parece que sí ya me estaban escuchando. Vamos a ver quién más me escucha. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, gracias. ¿Qué tal la semana? Todo bien. Ah, bueno, ok. Si alguien más me está escuchando, Leonardo de Barranquilla. Ok, parece que sí me estás escuchando, Leonardo. Vamos a ver, ¿me pueden escribir en el celular? En el chat, perdón. ¿Quién más está por ahí? Juan Esteban. Alejandro. Sí, sí, ok. Ya me están escuchando, perfecto. Muy bien, voy ya a compartirles mi pantalla. Voy a compartirles mi pantalla para mostrarles la presentación de hoy. Y aquí está la presentación de la plataforma de Builder. Hoy vamos a hablar un poco acerca del nuevo lanzamiento que se viene ya el 12 de junio. El 12 de julio, perdón, este mes va a ser el lanzamiento. Bueno, primero que todo, voy a pausar esto un poco. Vamos a bajar esto y vamos a bajar el chat también. Para que pueda. Bueno, esta es la presentación que traigo para hoy. Aquí vamos a estar hablando acerca del carro y vamos a hablar de algunos beneficios de Builderall. Bueno, aquí parece que hay alguien que voy a silenciar antes de comenzar. Voy a silenciar a algunos participantes para que no me interfieran con la presentación. Luego sí abrimos los micrófonos y podemos todos hablar, ¿ok? Vamos entonces a comenzar con la presentación. Vamos a ir un poco hacia atrás. Y como les dije, vamos a estar hablando del nuevo lanzamiento y vamos a ver cómo nosotros, cómo ustedes también pueden ganarse el automóvil. Ok. Entonces, siempre para comenzar, hago mi presentación. Yo soy Luis Hernández, soy diseñador gráfico y publicitario, experto en marketing online y comercio electrónico. Vivo en Colombia. Soy partner certificado de Builderall. También pertenezco a la categoría embajador de Builderall. Y para no alargar tanto esta presentación, si quieren saber un poco más acerca de mí, ya pueden ir aquí a luishernández.com.co y allí pueden obtener toda la información acerca de mí. Perfecto. Bueno, para hablar de Builderall, digamos que Builderall es un poderoso constructor todo en uno. Ya eso, pues, la mayoría de los que estamos aquí en esta reunión conocemos acerca de Builderall, ya sea en la parte interna o en la parte externa, y ya nos hemos dado cuenta todo lo que contiene, más sin embargo, voy a hacerle una pequeña introducción de qué es Builderall y qué nos permite hacer Builderall. Builderall realmente es una poderosa plataforma, como les dije, que es todo en uno, que nos permite construir páginas web, que además de eso nos permite construir embudos de venta, además de eso tiene miles de plantillas profesionales, vienen ya prediseñadas para que nosotros podamos construir nuestras páginas web y también construir nuestros embudos de venta. Ya vienen prediseñadas, entonces no vamos a tener mayor problema con eso, pero también si queremos ser más auténticos, más originales, podemos construir las páginas o los embudos desde cero. Todo depende del gusto de cada quien. También contiene un poderoso autorespondedor, se llama Mail Inbox, y tiene capacidad para albergar hasta 10.000 usuarios. Oh, perdón, voy aquí a silenciar los micrófonos nuevamente. Y ya en un ratito, en preguntas y respuestas, abro los micrófonos. Como les decía, el autorespondedor tiene capacidad hasta para que tú puedas ingresar allí, 10.000 personas en tu base de datos. Podemos construir área de miembros. Bueno, las personas que tenemos o que creamos productos virtuales, sabemos lo que es un área de miembros. Allí tú puedes alojar a toda tu comunidad y darle algún tipo de beneficio. Nos permite crear aplicaciones. Podemos crear aplicaciones para celular. Estas aplicaciones pues están muy de moda. Y en Builderall, créeme, que se construyen de una forma muy fácil. Tiene también un e-learning. Allí en el e-learning tú puedes crear tus propios cursos virtuales. Es especial para crear aulas virtuales y puedas dictarles cursos a tus alumnos. Si es que de pronto estás en alguna de las categorías de, si eres un profesor, si eres un tutor o si simplemente vendes infoproductos, enseñas a tu comunidad. Bueno, con esta plataforma lo puedes hacer. También tenemos una plataforma de webinars que hoy no la estamos utilizando porque, bueno, hoy quería interactuar un poco más con ustedes. Y tal vez esta presentación sea la última que haga por Zoom. La próxima voy a utilizar Builderall. Ya la semana pasada estuvimos utilizando esta plataforma. Fantástica, me encantó mucho, me gustó. Es muy fácil, muy versátil de usar. Y en el momento en que yo pueda también, allí en mi canal de YouTube les voy a crear tutoriales para que ustedes también aprendan a utilizar esta herramienta. Y puedan también hablar con sus comunidades. También tiene una herramienta para crear videos animados y flotantes. Tiene otra herramienta que es la de prueba social. También en mi canal de YouTube, pues ahorita les explico cómo me consiguen. Ahí van a poder encontrar estos tutoriales y la herramienta de prueba social sirve para mostrarle a la comunidad quién se está registrando, quién se está inscribiendo o quién está comprando mi producto. Tiene un constructor de presentaciones con el cual tú puedes hacer presentaciones tal vez como las de tipo Prezi o tipo PowerPoint. Builderall también tiene esta herramienta. Y allí vas a poder, pues también construir tus presentaciones. Y ya por último, pero no es el último ítem, créeme que no. Por último les voy a presentar que Builderall tiene la categoría de Builderall Business. A través de la cual tú puedes rentabilizar esta plataforma. Hasta aquí vamos bien. ¿Me están escuchando todos? Levántenme la mano o háganmelo saber allí en el chat. A ver cómo vamos. Perfecto Alberto, perfecto. Ok, por acá a ver en el chat quién me escribió. Ok, ok, sí. Nancy, bienvenida Nancy desde Bogotá. Alejandro, también está en Bogotá. Alejandro, ¿me escuchas? Fuerte y claro, Leonardo de Barranquilla. Perfecto, Walter desde Perú. Bienvenido Walter. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar. Bien, como les dije, no solamente hay estas razones que les presenté en el pantallazo anterior. Podríamos quedarnos aquí horas explicándoles las bondades de Builderall. Pero para eso, yo creé una serie que se llama 101 razones para elegir Builderall. Es una lista de reproducción que yo creé en mi canal de YouTube. Para saber dónde está mi canal de YouTube, yo te voy a invitar a que te vayas hasta YouTube. Y ahí en el buscador puedes escribir Luis Hernández Builderall. Ya muchos de ustedes me están siguiendo, pero si no lo han hecho, pues allí me pueden seguir también. Y pueden ver esta serie todos los días. Estoy subiendo una razón más para que tú te decidas por elegir Builderall. Son 101 razones las que yo estoy publicando. Hay más, realmente hay más. Y cada vez Builderall es una plataforma que es dinámica. Y cada vez va a ir agregando más razones. Por el momento tenemos esta, pero créeme que si no te decides con 101 razones, no lo vas a hacer con ninguna otra plataforma porque esta plataforma abarca muchísimas de las características que tienen otras plataformas. Todo en una. Perfecto, sigamos. Bueno, esto era algo que lo debía. La vez pasada no había mostrado estos planes. Hoy sí los traigo. Los traigo aquí para que ustedes sepan cuáles son los precios de adquirir Builderall. Pues en la categoría de pago. Hay una categoría que no es de pago. Esta presenta tres planes por el momento, que son el plan de 9.90, que simplemente es para aquellas personas que quieren tener una presencia web, que quieren tener una página web. Y bueno, por este precio tan cómodo como desde 9.90 dólares, tú vas a poder acceder a todos los beneficios que te mostré de Builderall, pero para una sola página, un solo sitio, ¿ok? Luego, si de pronto tú deseas tener más páginas, puedes adquirir el plan de 29.90 dólares, que aquí vas a tener acceso a toda la plataforma completa, todo lo que es una plataforma para hacer campañas de marketing digital, digamos, para las personas que crean más de una página web, que tienen negocios en internet, o de pronto las agencias de marketing, las agencias publicitarias, que necesitan una mayor capacidad y divulgación para todo lo que es el marketing digital. Bueno, el plan de 29.90 les conviene más. Y por último tenemos el plan de 49.90, que es el plan de Builderall Business. Como te dije, este sirve para rentabilizar la plataforma. O sea, tiene las mismas ventajas del plan de 99.90, pero además de eso tú vas a poder generar un ingreso comercializando esta plataforma. Y ya en unos minutos te voy a comentar cómo tú puedes generar ingresos con esta plataforma. Estos precios es un resumen que le traje. La vez pasada pues no lo había traído, hoy sí los traigo. Y puedes encontrar estos precios y todo su detalle, todo lo que contiene cada plan, aquí en www.pricing.com. Esta es la dirección. Pricing, rayalmedio, es.builderall.com. Perfecto. Vamos a continuar entonces aquí avanzando. Porque ahora te voy a hablar un poco acerca de Builderall. Ya en otro video, en posterior video, te voy a hablar más a fondo, a profundidad, de lo que es la plataforma y todas sus herramientas. Inclusive pues en mi canal lo puedes encontrar. Pero ahorita te voy a hablar un poco del negocio Builderall, porque también en mi compromiso hoy es hablarle acerca de la nueva campaña de prelanzamiento que va a hacer Builderall a partir del 12 de julio. Así que para que tú sepas de qué se trata el negocio Builderall, quiero comentarte que es un novedoso sistema de afiliado que te permite ganar en varios niveles. Eso es lo que es Builderall. Tú puedes ganar en uno hasta dos niveles. Y ya te voy a mostrar qué plan te sirve para ganar en niveles hasta el infinito. Perfecto. Vamos a seguir avanzando. Y la primera forma de que tú comiences a generar ganancias con Builderall es con la micro franquicia. A esta se accede con cero pesos. Tú ingresas y puedes comenzar a comercializar esta franquicia. Te va a dar un magnífico 50% en la primera venta. O sea, en la primera venta que tú hagas, de cualquiera de los planes que te mostré, te vas a ganar el 50% el primer mes. A partir del segundo mes, tú te vas a ganar el 30% en ventas recurrentes. Este plan solamente gana en el primer nivel. Estas ganancias son solamente para el primer nivel. Y como puedes ver, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, es un buen negocio porque realmente cuando tú consigues un cliente que adquiera a través de tu enlace de afiliado esta plataforma, te va a generar ingresos durante mucho tiempo. Una persona que compra una página web, por lo menos lo hace durante un año. Entonces tú, un cliente que te compre hoy, por lo menos vas a tenerlo durante 12 meses. Perfecto. Vamos a avanzar al siguiente plan. Y el siguiente plan es el Builderall Business Pro. Este te deja una ganancia del 100% en la primera venta. O sea, cualquiera de los tres planes que compren las personas, sea el de $9.90, sea el de $29.90 o sea el de $49.90, tú vas a ganarte el 100% de esa primera venta. A partir del segundo mes, y ventas recurrentes vas a recibir el 30% en el primer nivel y el 30% en el segundo nivel. Y créeme que es una rentabilidad magnífica. Yo promociono, además de este, promociono otro tipo de productos y que también son recurrentes, pero solamente el mayor que me gano, me gano el 10%. Entonces créeme que esto es muy superior a lo que ofrecen otro tipo de plataformas. Y no solamente en el primer nivel, sino en el segundo nivel también. Cuando en otras plataformas pues solamente nos pagan por un solo nivel. Esto está muy interesante. Para las personas que no saben que es un primer nivel y un segundo nivel, quiero comentarles que es que tú recomiendes a alguien que ese alguien se ingrese a tu plataforma, se registre, y luego que esa persona que tú registraste consiga otras personas. Ese sería tu segundo nivel. Bien, hay otra forma de ganar dinero en Builderall con unas comisiones, pues, mucho mejor. Y te voy a mostrar cuál es. ¿Qué es el plan Builderall Embajador? Este plan no está abierto al público porque es una categoría especial y solamente está limitada a 500 licencias. Solamente 500 personas en todo el mundo van a poder adquirir esta plataforma bajo esta categoría de Embajador. Se accede a esta categoría solamente si otro embajador te invita. No la vas a encontrar en ninguna otra parte. Yo pertenezco a esta categoría y en este momento Builderall, pues, me autoriza únicamente para dos licencias Embajador. Solamente puedo vender dos licencias Embajador. Si tú te haces Embajador, también vas a tener derecho a vender dos licencias. ¿Ok? Pero esta licencia te deja un 100% de ganancia en la primera venta, como el plan anterior, pero en ventas recurrentes, a partir del segundo mes, te deja el 60% de ganancias en el primer nivel. Todas las personas que tú consigas en tu primer nivel te va a estar generando el 60% mensualmente. Te va a generar el 30% en el segundo nivel y a partir del tercer nivel te va a estar generando un 7%. Niveles hasta el infinito. Desde el tercer nivel hasta el infinito. Entonces, aquí es donde hay una comisión bastante interesante. Y quiero saber a quién le gustaría ganarse todas estas comisiones. Vamos a ver quién se motiva de todas estas personas que tenemos aquí en la reunión. ¿A quién le gustaría ganarse todas estas comisiones? Alberto. Claro que sí, Alberto. ¿Cómo no? Vamos a trabajar para que eso sea posible. ¿Nadie más quiere ganar comisiones en Builderol? Yo. Claro, claro que sí, Alejo. Muy bien. Yo les voy a seguir comentando y bueno, en un ratito hablamos acerca de esto. ¿Ok? Seguimos a la siguiente diapositiva. Ahora sí, llegó la parte interesante del día de hoy. Nancy, yo, Juan, yo, Alejandro, yo. Yo todos quieren ganar. Bueno, yo les comento que en ese momento yo estoy en esa categoría y estoy disfrutando de esos beneficios. No ha sido muy difícil que digamos. Realmente en otras compañías la tuve mucho más difícil. En esta me ha resultado muy, muy fácil. Y sé que apenas que tú te decidas también se te va a hacer bastante fácil. Pero vamos a ver qué es lo que va a pasar a partir del 12 con ese lanzamiento donde van a ofrecer el Mercedes 2018 Clan. Así, bonito. Así como está aquí. Ese color me encanta. Está magnífico. Lo que no sé es cómo nos los van a enviar desde Estados Unidos hasta acá. ¿Quién asume el flete? ¿Quién va a asumir el flete? Si lo van a asumir Builderall o lo vamos a asumir nosotros. Jairo Borda, bienvenido. También quiere ganar en ejerenar ingresos aquí en Builderall. Bien, lo que les voy a comentar es extraoficial. Es algunas cosas que yo supongo y otras cosas que ya comenté con algunas personas de Builderall pero no hay mucha información acerca de esto todavía. Es una sorpresa. El grueso está el día 12 de junio. Entonces, por eso te voy a pedir que te registres ahorita que, bueno, ya te revele dónde vas a encontrar el enlace. Te vas a registrar este webinar para que también puedas participar en este sorteo. Y no hay solamente un carro. Hay otra cantidad de premios que este webinar lo va a dictar Eric Salgado. Él es el dueño y creador de Builderall. Él es brasilero y en este momento pues él está radicado en Estados Unidos y desde allá es donde opera esta compañía que se llama Builderall. Aquí les estoy mostrando un poco el pantallazo de lo que es este evento de prelanzamiento, de lo que es la página donde va a hacerse el lanzamiento. Y realmente la excusa que hay para este lanzamiento es que Builderall está celebrando que ha pagado más de un millón de dólares en comisiones. Ya las han pagado a ustedes. Algunos de ustedes ya han recibido comisiones y yo también he recibido esas comisiones. Así que ya eso es lo que está celebrando Builderall. Por eso hace este lanzamiento para todavía ser la compañía un poco más grande. Además de este lanzamiento y además de el carro pues Eric va a estar mostrando todo lo nuevo que tiene esta plataforma. Tú también puedes tener un negocio rentable con Builderall y lo único que te voy a pedir es que te unas a este prelanzamiento y enterarte de todo lo que viene con Builderall y aprender cómo vas a construir un gran negocio va a ser el mismo Eric quien va a estar guiándote en ese entrenamiento para que aprendas a generar más ingresos con Builderall. Perfecto. Pero hay un pequeño detalle eso no sé cómo le da a resolver las personas de Builderall también asumo que lo van a resolver pues para nosotros la comunidad latina porque Eric va a dictar ese webinar en inglés. Por lo menos este primer webinar. me imagino que posteriormente las directivas de Builderall van a hacer otro lanzamiento o van a traducir este lanzamiento al español para que nosotros podamos también entender de qué se trata. Sin embargo no va a ser muy difícil de que lo entendamos ya después en los diferentes grupos digamos de Facebook y a través de lo que es el soporte pues te vas a enterar de todo lo que va a pasar con este lanzamiento. Bien quiero comentarte que con este lanzamiento nos beneficiamos todos porque este webinar nos ayuda a conseguir clientes. Te voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Voy a salirme un momento de la presentación y voy a irme acá a mi plataforma y te voy a decir dónde vas a encontrar primero que todo esa plataforma. Mira vas a ir a esta parte ah perdón creo que no estoy compartiendo esa parte de la pantalla déjame y regreso acá para dejar de compartir esa pantalla y me voy a ir a la oficina tal vez donde está ok 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 ahora sí ahora sí están viendo la pantalla y mira está en esta parte te vas a ir hasta aquí donde tú tienes Builder or Business en esta parte de aquí y vas a irte hasta materiales promocionales esto en el caso de que ya tengas la plataforma así sea en la plataforma en la parte gratis y aquí donde está principal en Embudos está pre lanzamiento webinar ok aquí ya se va a presentar toda la página cuando ya se te presenta aquí la página completamente cargada tú vienes aquí y vas a copiar este enlace lo vas a copiar desde aquí y ya vas digamos a poder desplegar este es tu enlace de afiliado aquí en esta parte está tu código de afiliado y con este es que tú vas a poder enviárselo a otras personas ¿para qué? para que se registren al webinar pero al mismo tiempo en simultáneo él va a dejar el nombre y va a dejar en esta parte el email y luego pues va a crear una contraseña él simultáneamente se va a estar registrando a tu plataforma aquí a tu red entonces cuando se registra a tu red y decide adquirir Builder tú vas a ganar comisión por eso es que es interesante que tú promociones este webinar porque va a cumplir dos funciones que se registren las personas al webinar y que de ahí pues salgan motivados pero también te va a generar a ti un registro que posteriormente se va a convertir en ganancias mira aquí dice que este auto se lo va a ganar la persona que haga más ventas el afiliado número uno quien genere más ventas digamos de la plataforma de Builder me imagino que va a ser durante un tiempo estipulado uno dos tres diez meses eso lo va a revelar Eric el día doce de julio a las tres de la tarde hora este de Estados Unidos pero también hay otros maravillosos premios que lo dice aquí ¿cuáles son? pues todavía no lo sabemos pero va sería magnífico estrenar un Mercedes Cla 2018 en diciembre por decir algo sería fantástico rodarlo por la ciudad allí donde nosotros vivimos bueno además de eso Eric te va a estar comentando las nuevas y magníficas herramientas y actualizaciones que Builderall tiene y que está lanzando también como Builderall se va a convertir en la plataforma número uno de marketing digital atención esto es una promesa que se va a cumplir entonces también se te va a revelar ahí no te despegues de Builderall porque si no te pierdes de este fantástico entrenamiento donde te van a informar cómo Builderall se va a convertir en la plataforma número uno vamos a tener la herramienta más poderosa de todo el marketing digital en internet y pues también te va a enseñar cómo tú puedes hacer parte de esto y ser rentable desde el primer día te vas a conocer el nuevo sistema de afiliado este sistema pues como te dije no lo ofrecen otras empresas es exclusivo de Builderall y bueno las impresionantes ventajas beneficios que estamos anticipando en este lanzamiento embudos de venta de alta conversión listos para usar y para que puedas ser exitoso perfecto pero no te preocupes si de pronto tú no eres la persona que se va a ganar este carro hay otros premios y si quieres el auto ya te voy a seguir compartiendo acá y te voy a mostrar en esta presentación vamos a compartir desde aquí la presentación vamos a compartir la presentación nuevamente perfecto vamos a ver cómo nos vamos pues a definir cómo es que vamos a seguir en la carrera por el auto si no ganas el Mercedes 2018 no hay problema mira Builderall tiene otro programa que es mucho anterior al que ya tenemos pero si no ganas en esta ocasión Builderall tiene un programa que es donde tú puedes conseguir 100 usuarios en tu primer nivel en la categoría Builderall Business y cuando eso suceda Builderall te va a dar a ti un cheque mensual de 500 dólares para que tú puedas financiar tu auto todos los meses tú vas a poder pagar la cuota de tu auto así que no hay problema si no te ganas el Mercedes pues puedes seleccionar entre cualquiera en cualquiera de estos otros automóviles y Builderall va a pagarte un cheque de 500 dólares pero si eres más valiente más arriesgado y consigues 200 personas en tu primer nivel entonces Builderall duplica este cheque o este bono a 1000 dólares ok entonces seguimos en la carrera todavía por el auto perfecto pero muchas personas yo recibo esta pregunta casi que a diario y de pronto tú también me la puedes haber hecho te la puedes haber hecho o me la puedes haber hecho Luis ¿por qué a ti si te da resultados Builderall y a mí no? sencillo por esto mira hay una palabra que se llama procrastinación que puede ser tu caso no sé si sabes el significado de esta palabra pero procrastinar es utilizar cualquier excusa para no comenzar a trabajar ahora mismo en lo que es interesante y en lo que es importante en este momento lo importante es comenzar a utilizar Builderall y comenzar a promoverla y no sé por qué razón de pronto tú no lo has hecho ¿cuál es esa razón que te detiene? coméntamela escríbeme no sé ya muchos de ustedes tienen mi whatsapp tienen mi messenger al facebook por youtube por donde quieras comunícate conmigo y dime cuál es esa razón que no has podido despegar y yo te ayudo a despegar ¿por qué? para eliminar esta palabra y comenzar a tener éxito es dejar de tener excusa hoy no puedo mañana sí comienzo cuando tenga todo listo arranco o tengo a alguien enfermo no puedo porque estoy atendiendo esto mi trabajo no me deja bueno en fin si no comienzas hoy créeme que no vas a tener resultado y yo sí voy a seguir teniendo resultados porque yo publico y promuevo este negocio todos los días entonces te invito a que tú hagas exactamente lo mismo ¿cómo lo vas a hacer? con sencillas tareas diarias mira la primera es crear una página de promoción con tu propio dominio adquiere un dominio ya Builderol te lo ha dicho en varias ocasiones y conéctalo o crea una página de promoción y comienza a mostrársela a varias personas yo también te enseño cómo hacerlo bien si no tienes una página propia Builderol ya tiene una cantidad de landing page prediseñada y no es necesario de que tú la hagas sino que cambies el contenido por tu contenido y comiences a promover tu página bueno lo segundo que debes hacer es registrarte y publicar en grupos de Facebook ¿no? en cuanto a grupos de Facebook hay ahí de emprendedores de marketing multinivel de diseñadores gráficos de todos los que promueven productos de afiliados todas las personas que tú veas que necesiten una página web puedes registrarte en esos grupos y comenzar a publicar la landing page o digamos publicaciones para que las personas ingresen a tu registro en Builderol lo tercero que también debes hacer es crear si no tienes tu fanpage y publicar en ella exactamente lo mismo esa es una tarea sencilla que la puedes hacer en menos de 5 minutos todos los días si te queda fácil publicar en YouTube algún tipo de video promoviendo el producto también lo puedes hacer esta es la estrategia que a mí personalmente más resultados me ha dado por eso yo trato de publicar videos todos los días pero si no lo puedo hacer pues dejo una temporadita sin hacerlo y luego comienzo a publicar todos los días en el peor de los casos publico un video semanal la quinta tarea que te puedo recomendar es que crees reseñas de Builderol en tu blog ya hay algunas personas que se especializan en eso y bueno pueden crear algunas reseñas o hablar acerca de Builderol ahí alojas tu enlace de afiliado y pues promoverlo hay muchas personas que leen blog y muy seguramente vas a obtener buenas ventas con este método el sexto paso es presentar Builderol a las empresas negocios pymes y mi pymes en tu ciudad esto ya es de una forma presencial ofrécele simplemente te pueden decir que no pero tú vas a estar mostrando lo que haces vas a estar mostrándole que ya ofreces el sistema de hosting que ofreces páginas web y bueno más de uno te va a comprar y si no lo hacen ya saben lo que tú vendes y en algún momento te va a poder te va a poder comprar la página web el séptimo paso paso es presentar el negocio a los amigos y personas cercanas de forma presencial muy seguramente ellos no te van a comprar pero te van a recomendar y mientras tú más les recuerde que vendes Builderol que vendes hosting y que vendes páginas web ellos te van a tener más presente y cuando escuchen de alguien que necesite una página web seguramente te va a recomendar y ocho pues debes utilizar las herramientas que te provee Builderol para que hagas marketing ella tiene varias herramientas y te voy a explicar cuáles son puedes construir tu landing page bien sea prediseñada o que tú la hagas pues desde cero utiliza el autorrespondedor para crear una lista una base de datos y puedas enviarle contenido de valor para que puedan pues adquirir el producto que es Builderol utiliza la herramienta webinar ya me comprometo con ustedes que en algún momento comienzo a hacer los tutoriales para que aprendan a utilizar el webinar la micro franquicia la micro franquicia es poderosísima porque tú puedes en tu red crear o alojar a varias personas sin necesidad de que paguen y estas personas van a poder promover el producto y tú vas a poder también generar ingresos cada vez que una persona de estas venda algún tipo de los planes de Builderol y como te dije Builderol tiene material promocional allí donde te enseñé donde está el enlace del lanzamiento allí hay otra cantidad de páginas de embudos ya prediseñados para pues promover Builderol ok entonces te invito a que comiences ahora mismo que no proclastines más y por hoy me despido no ha sido más no me queda en este momento tiempo para responder de todas sus preguntas pero me voy a quedar un rato más en mi pues en mi plataforma de WhatsApp voy a activarlo desde aquí lo tenía desactivado voy a activarlo para responderle algunas preguntas que ustedes me quieran hacer voy a dejar de grabar y bueno si tengo tiempo aquí de responder algunas preguntas pues me la pueden hacer si no pues me pueden escribir me pueden escribir y yo les respondo por cualquiera de los medios a mi correo a mi WhatsApp a Messenger voy a estar respondiéndole chao chao y nos vemos en un próximo entrenamiento el próximo jueves nos vemos chao ¿te gustaría que te enseñe cómo generar ingresos recurrentes todos los días utilizando Builderol? ¿te gustaría pertenecer a mi equipo élite de exitosos emprendedores Builderol? ahora puedes tener un negocio infinito que te permita mejorar de forma impresionante tus ingresos económicos es un negocio real con un fantástico producto que perdura en el tiempo y que te da la tranquilidad de cobrar todos los meses es como si tuvieras una pensión pero mucho mejor es como si la pudieras cobrar desde ya y por el resto de tu vida Builderol te brinda esa oportunidad y yo te enseño cómo hacerlo solo debes ir a la descripción de este video y hacer clic en negocio infinito punto com para que puedas acceder al entrenamiento solo hay un requisito debes pertenecer a mi red de afiliados anímate te espero dentro hey también acuérdate de suscribirte a mi canal y activar la campana para que no te pierdas ninguno de mis videos dale me gusta comenta y comparte te espero en el próximo episodio y Gracias por ver el video.